Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud nicaragüense reporta 63 nuevos casos de COVID-19 en la última semana. Nicaragua recibe un nuevo lote de vacunas Pfizer donadas por Francia. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un préstamo valorado en 382 millones de dólares para la ejecución del programa de ampliación y mejoramiento de carreteras en Nicaragua. Parlamentarios cancelaron nueve personalidades jurídicas a asociaciones civiles sin fines de lucro, entre ellas Incae, Asociación de Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria, Icosu. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.